Entonces les decía que la idea del día de hoy es presentar toda la oferta de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de Información y Comunicación, o la Facultad TIC de la universidad. La oferta consta de tres programas, Tecnología y Desarrollo de Estemas Informáticos, Ingeniería de Estemas y Especialización Informática Forense. Pero antes de empezar a hablar de los programas, de los plus que tienen, de todo lo que ofrecen, quiero que nos contextualicemos en el momento en el que estamos viviendo. Primero, quiero que veamos qué teníamos en el pasado, que muy seguramente vamos a volver a tener, y cuál es nuestra actualidad. Resulta que antes, hace unos tres meses, pues todos estábamos en nuestras empresas, con todo el soporte tecnológico que nos ofrecía la empresa, gracias a sus inversiones tecnológicas. Teníamos todo muy bien establecido, todo muy bien preparado, teníamos gente que nos apoyaba a esos procesos, y muy seguramente así va a volver a ser. Vamos a volver a nuestras empresas, vamos a volver a nuestros trabajos, quienes todavía están estudiando van a volver a sus colegios, y todo eso requiere un soporte tecnológico. Pero, ¿cómo estamos ahora? Estamos en la casa, en la comodidad de nuestras casas, con nuestros equipos personales, algunos de sus teléfonos móviles. Digamos que eso es más o menos lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué teníamos y qué esperamos volver a tener? Pues primero, todo planeación. Antes teníamos todo muy bien estructurado, sabíamos qué íbamos a hacer, para dónde íbamos, cuáles iban a ser nuestras inversiones. Teníamos todo muy bien preparado, teníamos equipos de comunicación y servidores excelentes. Como les decía, teníamos toda una infraestructura tecnológica preparada para lo que nos iba trayendo el mundo y las necesidades que teníamos en la empresa. Y teníamos nuestros equipos de soporte, o sea, teníamos gente 24-7 trabajando para la empresa, apoyándonos y colaborándonos en todas las necesidades que tuviéramos. Entonces, ¿qué pasó? Con esta emergencia, pues la planeación se volvió un desastre. Realmente no podemos planear mucho. Dependemos de las medidas gubernamentales. Ya no tenemos tiempos establecidos para todos los procesos que vamos a llevar a cabo, para los proyectos que estamos iniciando. Entonces, digamos que la planeación es un desastre en este momento. Nuestros equipos de comunicación y servidores pasaron a ser el routercito que nos entrega el proveedor de servicios de internet en el hogar. Y las conexiones eléctricas, pues realmente también están hechas un desastre porque tenemos muchos equipos conectados en este momento. Ya ni siquiera sabemos si soporta o no, si va a haber un corto o no. Y los equipos de soporte, pues realmente no los tenemos. El equipo de soporte es la gente que está en la casa, nuestras familias, que nos están acompañando todo el tiempo. Que muchas veces es más difícil el trabajo porque obviamente estamos en la casa, tenemos que responder por nuestra jornada laboral, por nuestros estudios, por nuestras obligaciones, pero además se suman las obligaciones familiares. Entonces, digamos que estamos en una situación un poco compleja. Quiero presentarlos un poco cómo ha aumentado la demanda de las actividades digitales. Y quiero resaltar muy especialmente el primer ítem que ustedes ven ahí, que es básicamente los servicios de streaming. Aumenta un 57% con respecto a lo que se venía trabajando. ¿Y eso por qué? Pues porque todos estamos estudiando por internet, estamos viendo clases virtuales, estamos viendo conferencias, estamos viendo, estamos teniendo reuniones laborales. Entonces aumentó un 57%. El uso de redes sociales también aumenta un 47%, es muy importante. La gente está compartiendo mucho de su vida a través de las redes sociales, está consultando mucho qué pasa con el virus, está revisando todo el tiempo qué pasa con sus instituciones educativas, con sus trabajos, qué información está aplicando por allí. Los servicios de mensajería, como WhatsApp, aumentaron su consumo en un 46% de esto debido a que nos tenemos que conectar mucho, las conversaciones ya no son frente a frente, sino que las hacemos por medio de nuestro teléfono, entonces aumentó un 46%. Algo también que se nota ahí es el aumento de los servicios de música, todo lo que es Apple Music, todo lo que es Spotify subió un 39%. En el trabajo no podemos escuchar música mientras trabajábamos, pero en la casa sí lo podemos hacer, entonces aumenta mucho el consumo. En general el consumo de aplicaciones móviles aumentó un 36% y ahí también hay un espacio importante que es para los juegos, la gente está jugando en línea, ese demanda aumentó un 35%. Entonces todas estas actividades digitales aumentan, pero ¿qué pasa? También la ciberdelincuencia, aquí hay un cuadro, ese cuadro lo actualicé la semana pasada. Ustedes pueden ingresar, se llama la página Skype virtual de la policía y muestra en tiempo real los delitos. Yo sé que aquí se ve muy pequeño, por eso quise aumentar estos dos cuadros que son los que me parecen más importantes. Y es que lo que reflejan es que la ciberdelincuencia está atacando, ya no tanto a las empresas. Como ustedes ven, el primer sector que se ataca son los ciudadanos. O sea, nos están atacando a nosotros. ¿Y por qué no atacan el sector financiero? Pues que es el segundo, ocupa el segundo puesto, pero si ustedes comparan de 1.032 casos a los ciudadanos, 277 el financiero. O sea, es una diferencia muy amplia. Y eso pasa porque como todos estamos en la casa, digamos que las empresas están mejor blindadas que nosotros y nosotros estamos trabajando desde la casa. Entonces estamos compartiendo datos, estamos compartiendo, estamos accediendo a las plataformas de los colegios, desde las universidades, a las plataformas de las empresas y lo hacemos como veíamos ahora, con equipos de comunicación no muy seguros. Y digamos que eso nos vuelve más vulnerables. Y con la modalidad que se llama phishing, que es la que encabeza la lista de modalidades de delincuencia cibernética, donde el phishing es básicamente todas las estafas que nos hacen a nosotros. Desde la estafa del correo que llegaba diciendo que era un correo del banco, de la DIAN, hasta ese mensaje de texto que nos llega diciendo que RCN y Carlos ya le han hecho una rifa, y usted la gana y se gana un carro. O las llamadas que le hacen diciendo que son del banco, que le van a cambiar la tarjeta. Todas esas modalidades de estafa y todas caen en phishing. ¿Por qué? Porque están atacando al ciudadano. El ciudadano está consumiendo más recursos tecnológicos, entonces, los delincuentes como ya no salen a la calle a robar, entonces, buscan otras modalidades y nos están atacando a nuestros ciudadanos, nos están atacando a nosotros por internet, que es lo que más estamos consumiendo. Estafas en compras, suplantaciones de identidad, malware, que es básicamente lo que vemos de virus, amenazas, phishing, que son las modalidades de phishing, sextorsión, que es un campo muy importante, muy delicado, digamos, ustedes conocen lo que es el sexting, y no está prohibido, pero tiene riesgos, riesgos como la sextorsión, donde comparten esos videos, esas fotos, pensando que nada va a pasar, que enviar fotos está bien, y resulta que ya la otra persona, tomando las fotos, empieza a extorsionar a las personas. Entonces, si no me da tanto, las pongo en internet, o se las envío a su mamá, a su papá, a su hermanito. Entonces, esos son como los delitos. Entonces, quería mostrarles ese panorama, y ese panorama que tiene un gran problema, un panorama que tiene un gran problema, y es que el país tiene un déficit de 75 mil ingenieros de sistema, y no lo digo yo, esto, ahí está la fuente, es la revista Dinero, será en la revista Dinero el 8 de abril, tenemos un déficit de 75 mil ingenieros de sistemas, déficit que va a seguir subiendo, va a seguir subiendo porque la mano de obra que tenemos no es suficiente para la demanda nacional e internacional, recordemos que eso es un área de la ciencia que es transversal en todo el mundo, que es global. Entonces, esta demanda va a seguir subiendo. Precisamente por este problema es que el gobierno nacional prefiere sacar convocatorias como la que ahorita les voy a explicar al final de la charla, porque es mejor cualificar a la gente, a los nacionales, que empezar a importar mano de obra. Pero entonces, ¿cómo podemos solucionar y cómo podemos atacar todo ese panorama que vimos de delincuencia, de falta de planeación, de cuando volvamos volver a estructurar todo en las empresas? ¿Cómo se solucionan todos estos problemas y este déficit que tenemos? Pues básicamente, estudiando. Esa es nuestra solución, mirar hacia el futuro, empezar a planear nuestro futuro, qué es lo que queremos para nuestras vidas, y aquí empezamos a hablar ahora sí de los programas. Yo les dije que el primer programa que ofrecía la facultad era la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos, pero ¿para qué yo estudio tecnología en desarrollo de sistemas informáticos? Pues sencillo, cuando yo estudio una tecnología, lo que estoy es aprendiendo a utilizar muchas herramientas para aplicarlas en el mundo laboral. Entonces, dentro de la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos en UNISAR, ustedes van a aprender a desarrollar software, a hacer programas, a hacer aplicativos, enlazarlos con bases de datos, a poder almacenar la información en diferentes modelos de bases de datos, en diferentes plataformas, van a poder aprender y van a comprender cómo se administran las redes y un plus que tiene la universidad es que también enseña cómo se debe hacer un correcto mantenimiento de computadores. Lo digo que es un plus porque digamos que este es un aspecto que normalmente no se toca a nivel profesional, el mantenimiento se le deja a los técnicos en sistemas o en computación, pero desde la facultad entendemos que el de sistemas, que es como lo llaman en la universidad, en las empresas, perdón, el de sistemas piensan que sabe de todo, entonces al de sistemas lo llaman para desarrollar, al de sistemas lo mandan para trabajar en bases de datos, al de sistemas lo llaman cuando se cae la red y lo llaman también cuando se debe hacer mantenimiento a los equipos, entonces como comprendemos eso, también hace parte de nuestro currículo el mantenimiento de computadoras, para ello pues tenemos obviamente nuestros laboratorios, nuestras salas, que más adelante les voy a hablar un poco más de eso, entonces listo, ya tenemos nuestro tecnólogo que es capaz de utilizar herramientas para administrar y aplicar en su vida laboral, entonces ese tecnólogo está en la posibilidad de ayudar a mantener esa vida que teníamos, esos equipos conectados, desarrollando aplicativos necesarios para mantener la conectividad, para solucionar problemas de la industria y la vida real, pero cuando yo termino mi tecnología yo puedo pasar a hacer la ingeniería de sistemas, nuestros ingenieros de sistemas pues tienen tres posibilidades, uno es desarrollar software, dos, gestionar y administrar redes y digamos que en esos dos aspectos diríamos que el tecnólogo también lo hace, pues acá hay una pequeña diferencia, el tecnólogo aprende a utilizar herramientas para gestionar o para administrar recursos de tecnología, pero los ingenieros como ustedes ven el bombillito aquí, los ingenieros creamos los proyectos, formulamos los proyectos, ideamos los proyectos, diseñamos el software, diseñamos las redes, no solamente codificamos o administramos redes sino que acá ya gestionamos creamos los proyectos de software, creamos o diseñamos cómo van a ir las redes y un punto muy especial y muy importante es que podemos auditar que es otra de nuestras líneas de profundización, podemos hacer auditoría de sistemas, podemos comprobar si los instrumentos y las herramientas y la tecnología y los procesos que estamos llevando a cabo nuestras empresas se están haciendo de manera correcta y no están dejando huecos de seguridad que en este momento es uno de los más importantes, como veíamos uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento es que la seguridad informática se está viendo o los delitos informáticos se incrementaron muchísimo en más de un 160% y esto debido a que la gente ya no está en la calle sino que está en sus casas trabajando desde sus casas entonces hay tres puntos partes muy importantes uno es la seguridad otro es la auditoría otro es la forencia la seguridad es las barreras que pongo la auditoría es revisar si las barreras están funcionando y la forencia es qué pasa cuando ya esas barreras se rompen entonces digamos desde la ingeniería podemos irnos por cualquiera de esas tres líneas de profundización como les decía uno es desarrollo de software somos muy fuertes desarrollando software el mercado nos lo dice la gestión diseño administración de redes que es una parte muy importante también en estos momentos y la auditoría de sistemas como les decía nos permite verificar cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos de pedido todo desde la ingeniería de sistemas entonces tenemos una tecnología que son seis semestres cuatro semestres más para la ingeniería de sistemas y desde la universidad también tenemos la posibilidad de utilizar la forencia informática para diferentes procesos cuando hablamos de forencia normalmente o cuando nos hablan de un forense normalmente nos imaginamos el muertico en el piso o el croquis en el piso nos imaginamos el forense con la escobilla buscando huellas en vasos y resulta que en informática no es tan así pero funciona muy similar en informática forense lo que se hace es bueno desde muchos puntos nosotros trabajamos dos partes muy importantes una es una línea para los abogados donde pues ellos como los delitos les decía que están llevando a cabo de manera digital pues ellos también deben estar muy bien preparados para trabajar esa parte y lo otro es lo relacionado con el levantamiento de evidencias digitales con la reconstrucción de casos digitales ya como en nuestra ley hay algo muy importante y es que una prueba solamente es válida si se lleva un debido proceso con ello entonces si yo encuentro yo voy a una escena del crimen y me encuentro un video que había una cámara de seguridad pues yo debe llevar a cabo un proceso muy minucioso para poder tomar el video de esa prueba o si no esa prueba no es válida ese video ya no sería válido como prueba también pues todo lo que nosotros hacemos en la red todo lo que nosotros hacemos en internet queda registrado en alguna parte entonces lo que hace la fiscalía por ejemplo cuando hay sextorsión cuando hay delitos informáticos como estafas cuando hay phishing lo que se hace es rastrear por medio de procesos forenses digitales a informática forense esos esos delincuentes hasta llegar al culpable hallar el culpable pero hay otra parte también que es muy importante y es que no todo lo que pasa es un delito no siempre los procesos forenses se aplican a delitos resulta que yo estoy en mi casa tengo mis trabajos del colegio de la universidad y por error borré o se me formateó el disco duro o borré archivos resulta que la recuperación de datos también hacen parte de la forense informática o sea no siempre tiene que ser un delito no siempre tiene que ser intencionado pero esos posibles errores esos accidentes también pueden ser solucionados por medio de la informática forense entonces la universidad ofrece todo todas las soluciones entonces desde cómo administrar lo que tenemos desde cómo generar los proyectos para atacar todos los inconvenientes que nos van llegando hasta poder solucionar problemas o delitos o accidentes que nos hayan surgido en nuestro proceso de tecnología recuerden que en estos momentos todos lo estamos manejando a través de tecnología toda nuestra vida está girando en torno a la tecnología debido a la pandemia que estamos viviendo a la situación en la emergencia sanitaria que estamos viviendo pero digamos que antes que eso no es la diferencia o sea igual ninguna empresa se concebía sin un sistema informático ya las consultas médicas se hacen a través de internet ya los procesos los documentos gubernamentales los sacamos a través de internet ya todo lo hacemos a través de la red mensajería todo todo lo hacemos a través de internet ya ni siquiera escuchamos música del radio sino que utilizamos el celular por medio de aplicaciones ya ni siquiera pues digamos que la televisión todavía es muy importante la televisión por cable es muy importante pero han entrado plataformas nuevas como Netflix como Amazon Prime que también han robado mucho espacio a la televisión convencional entonces vean que todo se está volcando hacia la tecnología y es por eso que el déficit que les nombraba que les mostraba de 75 mil ingenieros de sistemas en esos momentos el gobierno como les decía ahora está ofreciendo la posibilidad de formar a los colombianos de decirles venga utilicemos el talento que tenemos porque realmente es mucho es tan importante el talento que tenemos que casos internacionales españolas británicas están llegando a la región o llegaron hace tiempo a la región buscando el talento colombiano a través de teletrabajo también se contrata bastante porque somos muy talentosos somos inteligentes para todo de teletrabajo de teletrabajo de teletrabajo de teletrabajo